en el municipio de Guajuapan de León, donde un IMSS, un IMSS más, un hospital más, empieza o se exhiben todas las decadencias que existen en estos hospitales que son parte de este sistema de salud nacional, el IMSS de Guajuapan, pues, bien inundado, la lluvia o el techo ya dijo basta, eh, tengo años que nadie me da reparación, y no es el primero ni va a ser el último lamentablemente video que se muestre por parte de algún IMSS, ya vimos el tema lamentable de de los elevadores que cobra la vida de una niña, eh, y algunos otros que por fortuna no hubo pérdidas humanas o más pérdidas humanas que lamentar, pero esto del agua sí lo hemos visto muchísimo, eh, en quirófanos hay imágenes de seguros sociales donde lamentablemente el doctor está operando con una gotera que eso es sumamente insalubre, puede poner en peligro la salud de quien de por sí ya la tiene mala, por eso están ahí operándolo, pero ahí tenemos el IMSS de Guajuapan con esta lluvia, yo entiendo hasta cierto punto cuando el presidente dice es que así no los dejaron, pero ya el presidente va para afuera y nomás como que como los que vio así como que ah sí ya me acordé que aquel tiene problemas, aquel inviértanle, porque de plano este el sistema de salud está literalmente algunos hospitales para caerse, por ejemplo este, ¿cómo creen que va a haber esta lluvia en un hospital donde se atienden a personas de cuestiones de salud?